A continuación vamos a ver una sección llamada institucional en donde te contamos las actividades de los institutos de la UNCE. En esta oportunidad te mostramos el programa educativo para adultos mayores. Una de las novedades que tiene este programa es que se realizan talleres orientados a los adultos mayores pero también a los jóvenes. Uno de los objetivos es justamente ser capacitaciones intergeneracionales. Es muy interesante todo lo que hace el PEAM que se replique en todas las universidades del país. El PEAM es un programa educativo de adultos mayores que se originó en Santiago del Estero, en la Universidad Nacional, en la universidad entendida como Universidad de Puertas Abiertas en 1995. Es decir que tenemos 18 años ya en ejercicio. Este es un programa que tiene como antecedente la creación de un programa similar en la Universidad de Francia, en Toulouse, Francia, por el profesor Pierre Velas hace 40 años. Y así nosotros tomamos ese modelo que luego se lo replicó en Argentina, particularmente en la UNER, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, quienes contaban con un departamento de la mediana y tercera edad. Allí fue el punto inicial de los programas universitarios para personas mayores en las universidades públicas de nuestro país. Esto ha sido muy importante que justamente se instale en la misma sede de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque cuando se fundó en 1995 era muy extraño ver personas mayores, personas adultas, transitando por una universidad que es un lugar particularmente destinado o organizado para las personas jóvenes. Es así que al comienzo llamó la atención, pero hoy cada vez se están aproximando las generaciones y hay espacios comunes que son compartidos por las personas mayores y por los estudiantes regulares de la universidad. El PEAN justamente nació para dar ese espacio de oportunidades educativas, de formación y de recreación a un colectivo, a una población que hasta ahora había sido un poco invisible. Han puesto en evidencia que la vejez, como un ciclo vital, es un momento más de la vida y que hoy en día hay personas mayores totalmente vigorosas, independientes, autónomas, que quieren continuar aprendiendo a la vida. participando en la comunidad, en su familia, como ciudadanos. ¿Te sirvo, Paco? ¿Cómo andas con los estudios, Che? Tranqui. ¿Tranqui qué? ¿No haces nada? No, nada, no. Tengo banda de cosas para hacer. ¿Una banda? Sí, una bocha. ¿Una bocha? ¿Pero en qué idioma hablás vos? Ahora los pibes hablan otro idioma. Es como cuando hacen los mensajitos por celular, ¿viste? Los tiempos cambian, abuelo. Ahora no te podés poner a escribir una carta, es todo más rápido. Lo pasa que a vos todo lo nuevo te parece que está mal. No, no, eso no es así. Yo soy un tipo muy modernizado. ¿En tu época cómo se comunicaban? ¿Con mensajes de humo? ¿Pero qué decís, Che? Bueno, no se peleen. Coman que se pegan los raviolitos. No, no. En la mesa no se habla. ¿Tenés un mensaje, abuelo? Abuelo... A ver, a ver, si buscas a la vieja. Si buscas a la vieja te saco una foto. El programa educativo comenzó proponiendo una serie de talleres en diferentes áreas, en áreas humanístico, en áreas artísticas, en áreas culturales, últimamente en áreas tecnológicas. De unos años hacia ahora hemos incorporado proyectos culturales, interdisciplinarios, proyectos sociocomunitarios. Por lo tanto es un programa abierto a innovaciones, a estrategias que tienen que ver con lo socioeducativo, con lo cultural, con lo artístico. Y como vemos, estas personas que concurren al PEAN cada vez son más exigentes. Justamente creo que ese es un aporte importante que este programa está brindando, ya que no hacen falta muchas palabras, sino que la acción social está mostrando esa aproximación o acercamiento, ese diálogo intergeneracional que de algún modo está modificando o transformando la imagen que los jóvenes tienen sobre la vejez y las personas mayores. Quédate con nosotros, ya volvemos.